¡Cállate! Y esto es para que sepas quién manda aquí ¡Cállate! ¡No, por favor! ¡Por favor, ya no me agaigues más! ¡Ya no me hagas más daño, por favor! ¡Cállate la boca! ¡No, por favor! ¡Ya no me hagas más daño, por favor! ¡No, te lo pido, por favor! ¡Ya no me hagas más daño, por favor! ¡Ya deja de gritar! ¡Y ponte a hacer algo! ¡Que en esta casa pareciera que no viviera nadie! Mi amor, ¿con quién estás hablando? ¿A quién llamas? ¿Aló? 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, por favor, necesito que me ayuden ¡Pizza! ¿Con quién estás hablando? ¿Aló? Le repito Tenemos promoción 2x1 En pizza pepperoni ¿Desea esa o quiere la hawaiana? Ni pienses que yo voy a pagar esa pizza Y menos parece que no es mi hija No, tranquilo La voy a pagar yo ¿Aló? ¿Señorita? Tranquila No cambies de tema y sígueme Voy a ayudarte Pero primero dime cuál es tu nombre Rosario Tal vez me puede enviar el pedido a mi nombre ¿El agresor está armado? Sí Por favor, cuando me la traigan Aquí les cancelo Muy bien Ahora necesito la dirección exacta Para poderte mandar ayuda ahora mismo No conozco mucho la dirección Pero Estamos cerca de la calle Daniel Álvarez ¿Alguna referencia? Para poder ayudarte cuanto antes Cerca de Un parque A unas dos cuadras ¿Es que acaso vas a pasar todo el día Hablando por teléfono Pidiendo una pizza? Ponte a limpiar Un par de inservibles ¿Qué crees que haces? Estoy buscando el celular Para terminar con el pedido de la pizza ¿Qué pizza? Ni qué nada ¡Ponte a limpiar! Ya te lo dije ¡Pero ya! ¿Qué parte lo entendiste? Amor Por favor anda al parque Ve por ayuda Por favor lo más pronto Vamos, vamos, vamos Ponte a limpiar ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Rosario Rosario ¿Estás ahí? Rosario contesta Adelante compañera ¿Tienes algo para mí? Sí Tengo 3485 No tengo la dirección exacta Pero está cerca de la Daniel Álvarez A unas cuadras de un parque Supongo que es el parque infantil Listo Ahora voy para allá Vamos Conduce ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo con eso? Es para mi escuela ¿Y para qué? Para dibujar y pintar Ya estoy cansado de verte todos los días aquí en esta casa Creo que te hacen falta unos buenos correazos, ¿verdad? No, no, no No, Juan, por favor A ella no la toques, por favor No le hagas daño Entonces es a ti la que le hacen falta unos buenos latigazos Tú Lárgate para tu cuarto Lárgate para tu habitación No, vamos Por favor, ya no me pedís nada ¡Cállate! Ay, ya no me pedís nada Por favor, ya no me he enzaño A ver si así prendes la lesión No, por favor Oh ¡Cállate! Gracias por ver el video. 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 Voy a devolver el uniforme. No te preocupes, volveré. Está bien, aquí la espero. ¿Y tú qué quieres? Señor, ¿le vengo a dejar el pedido de la pizza? ¡Presta, pa' acá! Disculpe, ¿me puede prestar el baño un momento, por favor? ¡No! ¡Y quiero que te largues de mi casa! ¡No! 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 Tranquila, niña. Soy policía, vengo a ayudarlas. ¿No me va a hacer daño? No, vengo a ayudarlas. Pero necesito que me ayudes. ¿Dónde está tu mamá? Está en el otro cuarto encerrada. Necesito que vayas a buscarla y se escondan lo mejor que puedan. Está bien, señor policía. Vamos, vámonos. Tenemos que nos esconder muy bien. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? La policía nos quiere ayudar. Date prisa, mamá. Ya, vamos, vamos. Escóndense, señor. Tranquilas, tranquilas. ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Ya llegó la pizza! ¡Rosario! ¿Dónde se habrán metido estas? Pero ahora ya van a ver. ¡Rosario! ¡Rosario! ¿Dónde estás? ¡Dónde te metiste! ¡Dónde está! ¡Rosario! ¡Sé que estás aquí, maldita buena para nada! ¡Ale la puerta! ¡Téngase! Ya estamos, ya está todo. ¿Qué pasó? Pueden salir. Muchas gracias, señor policía. No se preocupen. ¿Aló, compañera? ¿Aló? ¿Estás bien? ¿Cómo están ellas? ¿Están bien? Sí, ya está bien. Todo está bien. ¿Se las pasó? Gracias a Dios. Pásame, por favor, con Rosario. Necesito hablar con ella. Tenga. ¿Aló, señorita? ¿Cómo está, Rosario? ¿Se encuentra bien? Sí, todo está bien. Gracias por ayudarme. Me alegra mucho. Fueron muy valientes las dos. En unos minutos llegarán ahora ustedes. Para brindarles toda la ayuda necesaria. Muchas gracias. Muy amable. No se preocupe. Estamos para ayudarlos. Bueno, me retiro. Tengo que proceder con el individuo. Pueden estar tranquilas. Va a pasar el resto de sus días en prisión. Ay, por fin, mamá. Que no nos haga más daño. Sí, mi amor. La violencia existe en una palabra agresiva, en un gesto, en un desprecio o en un golpe. No olvides que ocultar estos actos pueden ser un riesgo para tu vida. No olvides que no nos haga más.